Atención a la última hora, personal de Zarzuela filtra una bronca de Leticia y Felipe VI tras ese aniversario de los 10 años de reinado. Vamos a ver todo lo que se está hablando. También tenemos que hablar del retrato real. ¿Os acordáis de ese retrato real que costó ciento y pico mil euros? Que dicen que le regaló, creo que el Banco de España, ¿verdad? Pues bien, hay novedades y bueno, hay gente que le está poniendo la palabra ridícula a todo esto. Ahora veréis de qué se trata. Y tengo también un vídeo de Pilar Eire que tenemos que comentar juntos, la parte de un vídeo que seguramente no hayáis visto y me gustaría conocer vuestra opinión. Vamos a comenzar. Si os gusta, botón de like, botón de suscripción gratuito y comunidad. Gracias por estar siempre ahí. El que no esté suscrito, que se suscriba. Aquí vas a encontrar las últimas horas de todo lo que sucede. Suscríbete. Vamos a comenzar con esa bronca que se ha filtrado por personal de Zarzuela. Siempre sabéis qué hay que decir supuestamente porque no hay una prueba gráfica, pero es lo que se está hablando ahora mismo. ¿Qué habría sucedido? Felipe VI y Leticia reaparecieron desde el balcón del Palacio Real junto a Leonor y Sofía, aparentándose una familia muy feliz por el décimo aniversario, ¿verdad? El caso es que con esta imagen han querido desmentir todos los rumores sobre el fin del matrimonio. La familia al completo se reunía en uno de los días más importantes para la Casa Real. Ahora veréis el vídeo que os tengo que poner de Pilar Eire. El caso es que este miércoles 19 de junio se cumplía el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como el rey de España, tras la abdicación de Juan Carlos I. Primero, sabéis que hay una historia oficial de esa abdicación y hay otra historia paralela que han estado relatando periodistas y lo han relatado también en libros, que no es la que cuenta la ciudadanía. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. El caso es que el monarca se enfrentaba a un momento muy delicado ya que la ciudadanía había perdido toda la confianza en la corona. Esta es la oficial. Sabéis que hay otra alrededor de Leticia, Jaime del Burgo, etcétera, pero como os digo no vamos a entrar. El caso es que en estos últimos meses se inició una campaña de desprestigio contra Leticia, cosa que ya sabéis que yo no estoy de acuerdo. La causante de la pérdida de poder de la reina, la madre de Leonor y Sofía, nunca aceptó su papel de reina consorte, invisibilizando a Felipe VI. Por este motivo, Casa Real tuvo que actuar. Siempre se ha hablado que Leticia opacaba la figura de Felipe VI y que, bueno, digamos que desde lo de Jaime del Burgo le han dado un toque. Pero claro, ahora, según estas informaciones, habría filtrado una gran bronca tras este décimo aniversario, tras las imágenes que hemos visto del balcón, ¿verdad? El caso es que Leticia dice que no soporta ser una reina consorte. Este día tan importante para Felipe VI debería ser perfecto. De hecho, todo su equipo lleva trabajando meses para que no haya ni un solo fallo. Sin embargo, Leticia siempre tiene la última palabra y puede entorpecer todo el camino recorrido, afirman. La reina no estuvo cómoda durante los actos de la mañana, demasiado tiempo de pie, es normal, esto es normal. Acababa de ser operada hace tan solo una semana de su famoso neuroma de Morton y no era lo mejor para ella. No sé si del neuroma de Morton o de una fractura en el dedo. Creo que aquí se han equivocado, pero bueno, lo importante es que no estaba cómoda, pero esto es normal, ¿eh? El caso es que Felipe y Leticia discuten muy a menudo y eso crea una importante malestar en la corona. Hay una importante tensión entre ellos, como se ha podido ver en un acto de estas características. La fiesta, ojo con esto, esto es lo que se ha filtrado, empezó con buen pie, incluso con brindis de Leonor y Sofía incluido y unas emotivas palabras, pero en casa acabó todo mal. Entre las paredes del pabellón del príncipe se ha liado una buena bronca. No sabemos si por qué Leticia no ha estado cómoda, si por qué Leticia se ha tenido que sentar en alguna ocasión, que yo lo veo lógico y normal. No sabemos el por qué, pero sí que filtra personal de Zarzuela que en el pabellón del príncipe ha habido bronca después de las imágenes del décimo aniversario. ¿Qué opináis vosotros? Os tengo que poner un vídeo de Pilar Eire. No os podéis perder lo que ha dicho Pilar Eire. Pero antes también comentaros sobre ese retrato. ¿Os acordáis? Ciento y pico mil euros, Eni Leibovich, ya sabéis a qué retrato me refiero, esas fotografías. Que recordad, se vio llegar a Felipe VI por un lado y a Leticia por otro. No había buen ambiente. Pero por lo visto, la instantánea ha quedado aplazada sin edien. Bien, a lo largo del texto, el término en latín acaba concretándose más, aunque de manera vaga. El caso es que después del verano, según fuente del Banco de España, no tenemos previsión del momento en que se recibirá el retrato que se encuentra en fase de edición y postproducción. Yo estoy alucinando. Oye, yo no sé, esta señora, Eni Leibovich, con todo el dinero que ha cobrado, ¿cuánto puede tardar en editar unas fotos? Hombre, por favor. El caso es que la colección pictórica del banco todavía no ha reservado el espacio para la obra de Eni, básicamente porque no tienen nada claro que acaben recibiendo el encargo. Esto sería brutal, ¿eh? O sea, pagas y no recibes el encargo. El caso es que Pilar Aire, una vez más, da la clave y explica la cruralidad en todo este asunto royal. Dice, a mí me han dicho que estaban pensando en repetirlas porque no habían gustado. Ciento y pico mil euros, lo mismo ni las reciben según Banco de España. Y, ojo con esto, no han quedado a gusto con las fotos, que dicen que están pensando en repetirlas. Esto es increíble. Felipe y Leticia, como los servicios de comunicación de Casa Real son conscientes del ridículo que supone este culebrón, después de tanto tiempo pregonando la relación estrecha de la fotógrafa con la reina, pues dicen que habría quedado en ridículo. Para tapar las vergüenzas, la foto de la vergüenza. ¿Qué opináis? ¿No sería un poco, no sé, reírse del personal? Que se queden con el dinero, que no den la foto, que las tengan que repetir, tanto tiempo para editar unas fotos. ¿Qué opináis? Ahora tenemos que ir con el vídeo. Ha titulado Día Negro para la Familia Real Española ni una portada crónica a Buela Pluma. ¿Qué ha sucedido? Pues que las revistas del corazón, y muchos de vosotros diréis, bueno, pero eso es la revista del corazón. No, las revistas del corazón no han recogido ni una sola noticia sobre la Casa Real Española. Más allá de, a lo mejor, alguna pequeña mención. Y esto, por ejemplo, la revista Hola, esto es clave en un día tan importante como el décimo aniversario. Mirad lo que dice Pilar Eire. Entonces, a mí me parece que es un gran error esto de prescindir de la prensa del corazón. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Entonces, yo creo que hay dos motivos que esto es especulación. Por una parte, pienso que las revistas han deseado tener alguna cosa especial del rey o de la reina en esta fecha. Alguna declaración, alguna cosa especial, exclusiva para cada una de las revistas. Incluso, alguna de ellas quizás ha pedido dar en exclusiva esos retratos de Annie Lebovich que se hicieron en el mes de febrero. Pero aquí os tengo que decir otra sospecha que yo tengo, basada en alguna información que tengo. Y es que estas fotos de Annie no gustaron, no gustaron en la casa, como dicen ellos de esa forma ampula, o sea, que hablan siempre. No gustaron en la casa y se están pensando, se está pensando en repetirlas. O sea, que esas fotografías también están fuera de foco. Eso es lo que hemos hablado antes, pero ojo ahora. Este podría ser uno de los motivos que Casa Real ha dicho que no, que no va a dar ninguna exclusiva, que son todos iguales. Y una forma de, bueno, si no tenemos nada especial, pues no sacamos nada. Podría ser esto. Y luego, la otra razón podría ser que las revistas del corazón no están al servicio de nadie, no dejan de ser empresas privadas al servicio de su dueño. Bueno, ellos se alimentan, viven de la venta en kioscos, de la publicidad, de las webs. Bueno, viven de, vivimos, bueno, porque yo también trabajo, ¿no? Pues vivimos, quien nos paga son ellos, ¿no? Nos pagan los lectores, ¿no? Que compran la revista. Y así como antes, bueno, a ver, es que quiero decirlo de forma delicada, así como antes, una portada con Leticia vendía siempre. O sea, yo me acuerdo que recuerdo haberle oído a un legendario editor decir, cuando no sabemos qué poner en la portada, ponemos a Leticia y siempre funciona. ¿Y desde cuándo no funciona? Tal vez no funciona desde que saltó el escándalo del Burgo, pero no por el escándalo del Burgo en sí, sino porque la prensa ocultó el escándalo del Burgo en España, pero lógicamente la gente se entera a través de redes sociales y de televisiones internacionales. Tal vez por eso la gente ha dicho, oye, que es que ni siquiera dan una explicación y lo censuran. Donde aparezca Leticia no compro la revista, tal vez es por esto, por la estrategia nefasta que han llevado. Ojo ahora, ¿eh? Pico segundos y seguimos. Disculpad. Haga lo que haga, pero esto ya no sucede. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses esto ya no sucede. El que salga Leticia en la portada ya no es garantía de que esa revista vaya a vender. Hace unos 11 meses. Entonces si no hay nada nuevo, si no hay material nuevo para sacar, pues claro, las revistas saben que esa portada no se va a vender y entonces prefieren recurrir a otros temas. Bueno, claro, ahora vosotros me diréis, bueno, la semana que viene van a sacar todos los actos que van a pasar esta semana, a lo mejor incluso se adelanta la salida de alguna revista el lunes, saldrá todo lo que ha pasado esta semana y tal, pero bueno, la semana que viene nos importará, o sea, que decir, no lo sé, pero todos estos actos... Tiene toda la razón, Pilar Aire, te puede quedar bien o mal, pero es que tiene toda la razón de qué sirve que saque las imágenes la semana que viene. Las imágenes tendrán que sacar esta semana, ¿por qué no las han sacado? ¿Me dais a decir qué más importante? Por ejemplo, la revista Ola, que suele ser la de cabecera, el embarazo de la hija, de la nieta de María Teresa Campos, que el décimo aniversario de la coronación del rey. Sabemos por lo que es, es por lo que os acabo de decir. Ya no venden revistas con Leticia por haber querido tapar lo de Leticia. La gente no es tonta. Estos que están ocurriendo hoy, los que pasarán mañana, todos estos actos estarán machacados por todas las teles, por todos los programas, por todas las webs, los digitales, los periódicos... Entonces que salgan estas imágenes el lunes o el martes, aunque sean portada, aunque adelanten la salida, pues la verdad es que nos importará bien poco. Creo yo, vamos, a los lectores no les importará demasiado. En esto tengo que estar de acuerdo con Pilar Aire, déjame tu opinión en la caja de comentarios, mandarte un beso enorme, darte las gracias por el apoyo y un saludito.